Vamos a ver, cariño. Cuando yo tenía 6 años, mi hermana tenía la mitad. Sí. ¿Cuántos años tenía? Tres. Vale. Y si ahora yo tengo 70 años, ¿cuántos años tiene mi hermana? 35. No sé por qué te ríes. Vamos a ver, cariño. Cuando yo tenía 6 años, mi hermana tenía la mitad. Sí. La mitad de tu edad, ¿no? Sí. Cuando yo tenía 6 años. ¿Cuántos años? ¿6 años no has dicho? Cuando yo tenía 6 años, mi hermana tenía la mitad. Sí. ¿Cuántos años tenía? Tres. Eso está bien, ¿no? Sí. Si yo ahora tengo 70, ¿cuántos años tiene mi hermana? 35. ¿Por qué te ríes? ¡Y tus ojitas! ¿Pero por qué te ríes? Vamos a ver. Cariño, piensa, por favor. Tengo daño cerebral. Sí, tiene daño cerebral. Vamos a ver. Cuando yo tenía 6 años, mi hermana tenía la mitad. Sí. ¿Vale? O sea que tenía 3. Eso es. Muy bien. Está bien, vale. Si yo ahora tengo 70... Sí. ¿7, 0, 70? ¿Cuántos años tiene mi hermana? 35. Vamos a ver si tu hermana, además... Si tiene 6 años y tiene 3... Sí, cuando yo tenía 6 años, mi hermana tenía la mitad. Sí. Y cuando tenías 8, ¿cuántos tenía tu hermana? Cuatro, ¿no? Vamos a ver, cariño. A ver. Vamos a ver. Cuando yo tenía 6 años, mi hermana tenía la mitad. Sí. ¿Cuántos años tenía? Cuando yo tenía 6 años, ¿cuántos años tenía mi hermana? 3. Pero cuando yo tenía 6 años, tenía la mitad. Vale. Pues yo he ido creciendo. Sí. Yo he ido creciendo. Hasta... Hasta... Hasta que cuando yo llego a tener 70 años, ¿cuántos años tendría mi hermana? La mitad. ¿Cuánto? 35. Es que no sé por qué te ríes. O sea, yo estoy... Debo estar mirado del cerebro, que está dañado. Debe ser que me ha tocado algo. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí. Cuando yo tenía 6 años, mi hermana tenía la mitad. Sí. Cuando yo tenía 6 años. Sí. Solo en ese momento. Entonces, ¿cuántos años tenía mi hermana? Tres años. Tres años. La mitad, ¿no? Sí, sí. Entonces, esa misma hermana con ese mismo hermano, cuando ese hermano tenga 70 años, ¿cuántos años va a tener la hermana? La mitad. ¿Sigue teniendo la mitad? ¿O no sigue teniendo la mitad? Esa es la pregunta. No, joder. Es que tú... Vamos a ver si con 6 años tiene la mitad. Vamos a ver si con 6 años... Sí. ¿Mi hermana tiene tres? Sí, es la mitad. Vale. Esa es la mitad. Sí. Vale. Cuando ese mismo niño tenga 10 años, ¿cuántos años tendrá la hermana? Cinco. A ver, a lo mejor se ha muerto, yo qué sé. Sin morirse. Sin morirse. Sin morirse, seguirá teniendo la mitad. Yo cuando... Yo tu hermano tiene 10 años más que yo y siempre he tenido 10 años más que yo. Desde que nací, siempre he tenido más 10 años más que yo. Mira, tú lo has contestado. Cuando yo tenía 6, ¿cuántos años tenía mi hermana? Tres. ¿Cuántos años tenía más que tú? El hermano más que la hermana. ¿Cuántos años? Tres años. Vale. Pues entonces, cuando yo tenga 70, ¿cuántos años va a tener la hermana? Tres años más. Tres años menos. ¿Cuántos? 67. ¡Bien! ¡Bien! No lo entiendo. ¡Bien! Lo he dicho a voleo porque no lo entiendo. ¡No me jodas! ¡No!